Pero hoy puedo anunciarle que después de escuchar a todos los expertos, después de ver la propia evolución de la pandemia, podemos decir que hoy Granada va a recuperar los mismos horarios que el resto de Andalucía en cuanto a movilidad. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de esta noche, a las doce horas, de doce horas de esta noche domingo al lunes, mañana, y esta noche ya la restauración, la hostelería podrán tener el mismo comportamiento que están teniendo en el resto de Andalucía. Podrán estar abiertos hasta las seis de la tarde, como ocurre ya en las otras siete provincias de Andalucía, tanto el pequeño comercio como la restauración como la hostelería. Seguirán estando el límite, igual que en el resto de Andalucía, el límite del toque de queda desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana, y tendremos también la misma limitación de movilidad entre municipios. Vamos a seguir monitorizando, como no puede ser de otra manera, y haciendo cribados en toda Andalucía, de manera muy especial cribados masivos en la provincia de Granada, porque queremos seguir testando, seguir revisando, queremos seguir chequeando de manera permanente en cada uno de los distritos sanitarios cuál es la evolución, por si tuviésemos que tomar alguna otra medida de carácter excepcional y evitar males mayores en un futuro. Han sido veinte días en los que los ciudadanos de Granada han demostrado, como digo, prudencia, han demostrado muchas dosis de paciencia y mucha responsabilidad. Esa responsabilidad que le pedíamos, que le implorábamos desde el propio Gobierno andaluz y desde el propio Ayuntamiento de Granada.